Bueno, vamos a ver qué son los Model Forms de Django. Ya conocemos los Forms de Django, que es una manera de crear formularios HTML y gestionar todo lo que conlleva un formulario web, tanto pintar los campos como gestionar el envío del formulario, la recepción de los datos, que si el formulario no se rellena correctamente de que mantenga los datos de los campos, todo ese tipo de cosas que Django lo hace automáticamente por nosotros y Django va un paso más allá con esto de los Model Forms. ¿Qué son los Model Forms? Pues son formularios que se crean automágicamente a partir de un modelo dado, es decir, tan solo vamos a tener que crear una clase que herede de Model Form e indicarle a esta clase, a este formulario, el modelo que representa este formulario y los campos que debe presentar, es decir, simplemente dado un modelo, por ejemplo el modelo foto o el modelo no sé, usuario, pues tendríamos que indicarle al Model Form cuál es su modelo y cuáles son los campos que quiero que él muestre o que él pinte en HTML para que los pueda rellenar el usuario de la web. Vamos a ver aquí un ejemplo que lo que haríamos es, bueno, primero importar evidentemente las clases con importar Model Form y Article que sería el modelo y crearíamos una clase Article Form que hereda de Model Form y dentro de esta clase creamos una meta clase, ¿vale? Esa class meta es una meta clase en la cual ponemos la información del modelo, ¿vale? Ponemos Model igual Article y los campos que quiero que se muestren y esto lo que haría es automáticamente pintarme un formulario para crear un artículo en este caso, ¿no? Un Article con esos campos que hay ahí, ¿vale? Es bastante cómodo, vamos a ver un ejemplo y seguramente veréis la potencia que tiene esto de los Model Form. y lo que vamos a ver con el modelo de Model Form es el otro Abbott. ¿Vale? Y el otro Abbott. ¿Vale?